Chicos, vamos a por más noticias del Barcelona. Vamos a ver cómo ha ido el partido de liga entre el Athletic Club de Bilbao y el equipo culé, el dardo de Koeman al Atlético de Madrid y lo último de los posibles fichajes de Haaland y Mbappé por el Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar más noticias del Barcelona. Vamos con varias de ellas, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más tiración chicos, a analizar cómo ha ido el partido de hoy en Samamés. Victoria del Barcelona, victoria importantísima, dos goles a tres. Se adelantó el Athletic Club de Bilbao por medio de Iñaki Williams en el minuto 3 de partido. Pedri González ponía la igualada en el minuto 14, Messi en el minuto 38 hizo el 1-2 y el propio argentino en el minuto 62 el 1-3. Y antes de finalizar el partido, Iker Muniain en el minuto 90 ha dejado el 2-3 definitivo. Vamos a ver qué equipo ha sacado Ronald Koeman esta noche con Marc André Ter Stegen en portería, lateral derecho para Serginho Dest, lateral izquierdo para Jordi Alba, centro de la defensa. Lengletti Araujo, medios centros, Busquets, Frenkie de Jong acompañados por Pedri González y arriba Messi, Griezmann y Dembélé. Un Messi, autor de dos goles y dos palos. Exhibición del argentino que se queda, ojo, empatado en el pichichi con Luis Suárez. Vamos a ver quién ha salido durante el transcurso del partido por parte del Barcelona. Martin Bradway y Oscar Mingueza. Vamos a ver las estadísticas del partido. Tiros, 8 para el Athletic Club, 13 Barcelona, tiros a puerta, 3 para los Leones, 9 para los Cules, posesión 42% para los locales, 58% para los visitantes. Pases 464 los Bilbaínos, 641 los Cules, acierto en los pases 85%, el Athletic Club, 89 Barcelona, faltas 10 para los locales, 6 para los visitantes, tarjetas amarillas, 2 Athletic Club, 1 Barcelona, ninguna tarjeta roja, fueras de juego, 4 para el Barcelona, saques de esquina, 3 para el Athletic Club y 4 para el Barcelona. Por tanto, chicos, después de esta victoria, el Barcelona que se coloca momentáneamente en tercera posición con 31 puntos a 5 puntos del Real Madrid con los mismos partidos y un total de 7 puntos del Atlético de Madrid. Eso sí, los cochoneros tienen dos partidos menos. Vamos a analizar, chicos, esta otra noticia y es que una leyenda de la Premier League, Fran Lampard, también quiere entrenar al FC Barcelona. Lampard actualmente es entrenador del Chelsea, pero no parece que sea de esos entrenadores que quiera estar en un mismo sitio la mayor parte de su carrera. De hecho, su intención es la de probar suerte en todas las grandes ligas de Europa. El inglés estaría pensando concretamente en incorporarse a uno de los equipos en los que no pudo jugar cuando fue futbolista. Y este equipo sería nada más y nada menos que el FC Barcelona, quien hoy cuenta con Ronald Koeman como entrenador. Tal y como desveló el periodista Guillem Balaguet en el programa 11 de Sport 3, el inglés estaría planeando su futuro. Y este pensaría por llegar a la liga para dirigir al Barcelona. Comentó lo siguiente, su sueño es entrenar en la liga y hacer lo que no pudo hacer en su día como jugador. Le gustaría sentarse en el banquillo del Camp Nou y entrenar al Barça en un futuro no muy lejano. El entrenador inglés hoy en día está bastante cuestionado por cómo va la temporada por el Chelsea. A quien veían muchos más arriba después del impresionante gasto económico que hizo durante el pasado mercado de verano. Despilfarrando más de 200 millones de euros en fichajes de una calidad tremenda como Timo Werner, Fijic o Kei Havertz. Lampard ya pudo ser uno de los fichajes del Barcelona en su etapa como jugador. Ya que en verano de 2005 estuvo muy cerca de llegar al Camp Nou, algo que finalmente no se produjo y desde entonces tiene la espinita de no haber podido jugar en la liga española. Algo que querría remediar durante su carrera como entrenador. Veremos que ocurre con el futuro de Lampard en los próximos años ya que su estilo de juego podría llegar a ser bastante similar al que el Barça practica. Y no sería nada raro verlo en el banquillo de conjunto azulgrana. Por tanto chicos aquí dejamos la voluntad de Fran Lampard. Vamos a hablar ahora chicos de los dos centrales canteranos del Barcelona. Aparte de Gerard Piqué hablamos de Ronald Araujo y Oscar Mingueza. Campaña enrevesada la que está afrontando el Barça. Un curso de transición a las órdenes de Koeman que está experimentando luces y sombras en su periplo en el banquillo del Camp Nou. El que fuera preparador de Países Bajos confía en enderezar el rumbo de los suyos. Si bien es cierto que permanece alejado de los dos principales candidatos al trono de la liga. Atlético de Madrid y Real Madrid. Pese a ello al margen del interesante cruce que tendrán los culés contra el PSG en los octavos de final de Champions. Conviene destacar que hay diferentes brotes verdes en lo que se refiere a la proyección de futuro de varios de los integrantes de su plantilla. En el caso concreto del eje central de la retaguardia. Hay dos nombres propios que están demostrando un notable impacto con la zamarra azulgrana. Y es que la cantera pide paso en el centro de la zaga con Ronald Araujo y Oscar Mingueza. Los dos de 21 años. El primero de ellos se ha convertido en una apuesta del Barça desde hace tiempo. Habiendo sido considerado en su momento como una interesante alternativa para el Real Madrid. En cuanto al catalán. Da la sensación que forma una dupla de garantías con el uruguayo. Para custodiar a Marc André Ter Stegen. La grave lesión de Piqué. El auténtico mariscal del FC Barcelona. Las dudas generadas por el rendimiento del Engled y el descenso hacia los infiernos de Samuel Omtiti. Están propiciando el increíble progreso de ambos. Así las cosas. Sin pasar por alto el oscuro panorama que se cuece en la ciudad condal. Mingueza y Araujo son dos notas más que positivas para el conjunto blaurana. Por tanto chicos vamos a ver si el Barcelona ya soluciona este problema que tiene en el centro de la defensa desde hace años. Con estos dos canteranos. Vamos a hablar ahora chicos del mensaje que ha enviado Ronald Koeman al Atlético de Madrid. La liga sigue su curso y hay varios equipos que pelean por el título. El líder es el Atlético. Y los de Simeone acaparan todas las miradas. En el Barça creen que aún hay tiempo por delante para luchar de tú a tú con los del Cholo. Koeman de hecho calentó el ambiente con unas palabras que no sentaron muy bien a los rojiblancos en las redes. Comentó hay otros equipos que tampoco ganan los partidos por 4-0. Comentó Koeman cuando le preguntaron por la escasez de goles a la hora de sentenciar los partidos del Barça. Y aprovechó para lanzar un dardo a los colchoneros. Y dijo un equipo como el Atlético que va primero gana sobre todo por su defensa y justitos. Más allá de este mensaje al equipo rojiblanco. Koeman se refirió a los positivos que han aparecido recientemente en el seno del club. Y comentó hay cosas que no se pueden controlar. Por tanto chicos palito de Ronald Koeman a un Atlético que le saca 10 puntos al FC Barcelona. Vamos ahora a hablar chicos de dos estrellas del fútbol europeo. Que suenan para fichar por grandes equipos de Europa como por ejemplo el Barcelona. En el actual mercado del fútbol existen jugadores sumamente cotizados. Dada su corta edad y el abrumador rendimiento que ofrecen partido tras partido. Por estas dos condiciones estos futbolistas Erling Haaland, Kylian Mbappé u otros como Marcus Rashford o Ansu Fati. Se postulan como los fichajes ideales del cualquier club. Pero son las mismas características las que hacen que su valor en el mercado no sea para nada accesible. Los casos del noruego y del francés de Haaland y de Mbappé son dos de los más arraigados en el entorno del Barcelona. Ya que se ha conocido recientemente que Emilio Rosaut precandidato a la presidencia del equipo había prometido sus fichajes de ganar la contienda electoral. Pero antes de realizar cualquier operación habría que considerar el esfuerzo económico que significaría traer estos dos cracks. Tomando en cuenta también que la economía del club no pasa precisamente por su mejor momento. Según un estudio realizado por el Centro Internacional de Estudios Deportivos. En el que se buscó determinar el valor en el mercado que tendrían varios jugadores jóvenes de las cinco mayores ligas europeas. Tomando en cuenta variables como su edad y rendimiento. El precio estimado que tendría Haaland sería de 152 millones de euros. Mientras que el de Mbappé se ubicaría en 149.4. Dichos jugadores ocupan el segundo y quinto lugar de la lista de los 10 jugadores más caros. Elaborada por el CIES gracias a su estudio. De esta manera vuelve a salir a la luz la idea de que ambos son por el momento inalcanzables económicamente para el Barça. Por lo que el club debería olvidarse de su utópica incorporación y centrarse en cerrar otros fichajes. Que también podrían servir para enderezar el rumbo de la plantilla. El listado elaborado por el CIES incluye a varios futbolistas de renombre más allá del delantero centro noruego y el polivalente atacante francés. El primer lugar lo ocupa Marcus Rashford quien tendría un precio de 165 millones. Seguido por Haaland con 152, Tren Alexander-Arnold con 151.6, Bruno Fernández 151.1 y Mbappé cerrando el top 5. Los próximos 5 futbolistas son Jadon Sancho 148, Joe Félix 141, Alfonso Davies 139, Raheem Sterling 136. Y para finalizar Kei Havertz con 136 millones de euros por tanto complicado y costoso el posible fichaje de Mbappé y también el de Erling Haaland. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor no os la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!